24 será el próximo desafío de la selección chilena luego de quedar fuera del Mundial de Qatar. Por ahora, la ANFP descartó iniciar la búsqueda de un nuevo entrenador a la espera del término del contrato vigente de Martín Lazarte. El técnico de Colo-Colo, Gustavo Quintero, se evitó referirse a su eventual candidatura para hacerse cargo próximamente de la selección chilena. El técnico de Los Alvos dijo estar enfocado en el partido de mañana ante Unión La Calera y los próximos desafíos de Copa Libertadores. Siempre atentos con la noticia. Es mediodía en ADN. 91.7. Actualidad. Deportes. Noticias. Una de la tarde con tres minutos. El ataque al edificio municipal de San Bernardo y la irrupción de una turba. Un departamento para golpear a su dueño que habría realizado obscenidades a manifestantes que pasaban ahí por la Alameda en Santiago Centro. Son los dos hechos más violentos que marcaron la jornada del Día del Joven Combateado. Carabineros puntualizó que se registró la mitad de los incidentes del año pasado. Desde el gobierno se anunciaron querellas por los actos más graves. Nos informa Richard Jiménez. Buenas tardes. Sí, partamos por lo que ha estado pasando en las últimas horas aquí en la ciudad de Santiago. Sector zona oriente, José Pedro Alessandrico, Jorge Millas. Hay incidentes atribuibles a manifestantes. Esto en el sector conocido como Avenida Macul, muy cerca de Grecia, en la comuna de Ñuñoa. Y hace muy poco y a ratos también se realizan incidentes en el centro de Santiago, sector de Alameda con Camin. El cronograma es claro y explícito y tiene como fecha de término y entrega al borrador el 5 de julio, por lo que no habrá ninguna solicitud de modificar ese plazo. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, anunció que creará una mesa técnica para avanzar en el proyecto de 40 horas que incluirá representantes de las pymes. Jara reiteró que el compromiso del gobierno por alcanzar la rebaja de la jornada laboral insiste en que esto se hará con gradualidad, responsabilidad y también con una profunda legitimidad social. La ministra de Justicia, Marcela Ríos, recibió hoy al director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, quien le presentó el informe anual del organismo que documenta el Estado de los Derechos Humanos a nivel global y también nacional. En ese sentido, la ministra de Justicia aseguró que el ejecutivo se comprometió a adoptar las recomendaciones hechas por este organismo y se refirió a la situación de los llamados presos del estallido, asegurando que comparte el diagnóstico de amnistía que la prisión preventiva en Chile, tanto respecto al estallido social como en términos generales, es un problema. El Banco Central bajó aún más su predicción de crecimiento para el año 2022 y no descartó una caída del PIB en el año 2023. El Instituto Emisor informó hoy en su informe de política monetaria en la era de Rosana Costa y pronosticó una expansión del PIB de entre 1 y 2% para este año. El Instituto Nacional de Estadística se informó que la cifra de desempleo alcanzó el 7,5% a nivel nacional en el trimestre móvil diciembre de 2021, febrero de 2022, de acuerdo con la información registrada en la Encuesta Nacional de Empleo. La cifra significa una caída de 2,8 puntos porcentuales en 12 meses, producido por el alza de la fuerza de trabajo, pero representa un alza del 0,1% si se compara con el mes anterior. Y a través de su telescopio de la NASA Hubble, se informó que se descubrió la estrella más lejana y antigua jamás observada. La NASA indicó que se ve solo como un puntito de 3 píxeles, pero es el astro que se encuentra a 12.900 millones de años luz de la Tierra y que fue formada cuando el universo aún era muy joven. Gracias, Kike. Nos vemos. Una con seis minutos, oye, hablo... Son menores de edad y la verdad que estamos generando las acciones querellas y daños al patrimonio público porque más allá que sean menores, también existe una responsabilidad de sus padres y lo queremos hacer ver. Esto es un hecho delictual, es vandalismo. No estamos hablando de una movilización, de alguna consigna, de algún lienzo, de algún grupo político o no político. Por este caso, habrá querellas en conjunto con el gobierno. Mientras reiteramos, siguen enfrentamientos más bien aislados en Calle Cumming hasta ahora con discusiones, incluso a ratos con vecinos y locatarios que ven interrumpidas sus actividades habituales aquí en el barrio Brasil. Claro, porque está cerrado a esta hora Cumming en el sector de la Alameda, ¿no, Gonzalo? Claro, no se puede ingresar. Hay un grupo de jóvenes justo en las afueras del Liceo de Aplicación. Situación que se ha mantenido por más de una hora, más o menos 80 minutos, es que esto está ocurriendo aquí en pleno centro de Santiago. Llama la atención que los más de 50 detenidos ayer, ninguno haya sido por el asalto ahí en la Alameda con San Francisco. O sea, en ese episodio, curiosamente, nunca llegó nadie a ayudar. Carabineros no detuvo a ninguna persona que finalmente terminó destruyendo parte de ese edificio. Gonzalo Aguirre, seguimos pendientes de todo contigo. Muchas gracias. Cómo no, buenas tardes. Hay reacciones políticas, por cierto, con La Moneda abriendo de nuevo un flanco izquierdo, ¿no? Críticas desde el PC por su respaldo a Carabineros en la última jornada. Habló Carlos Cariolo hoy día, habló Daniel Jaue de nuevo. Valentina Godoy en La Moneda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, una arenga en la escuela de suboficiales de Carabineros. Una conversación con el funcionario agredido la semana pasada y el mensaje de que se sientan apoyados y acompañados. Lo paré porque tenía que decir esto, que muchas cosas que han pasado de otros países como Rusia en criminal, Rusia en criminal, guerra, Rusia en criminal, guerra, Ukraine en criminal, todo es criminal, todo eso CIA o el mundo estúpido, cagón. Los policías nunca van a ser policías. El policía que nos salta no es hueón o el que nos salta no es el paco, como es la cuestión. No hay cómo decir otras cosas, cómo se hacen. ¿Qué es la pregunta? Porque no hay policía que es político o político puede llevarlo a la Corte Suprema, al gobierno, o protestar contra las reglas, o cambiar el sistema de inmigrantes, o fronteras y drogas y bombas y otras cosas, criminales. A ver. Se resuelvan los problemas tanto de la falta de transparencia como de la falta de cumplimiento de los supuestos protocolos que aseguran un respeto esencial a los derechos humanos. Por lo tanto, yo no voy a prestar apoyo a Carabinero mientras no se avance en algo que se hace estrictamente necesario que avancemos en la intervención civil y en la refundación de Carabinero. En la oposición, en tanto, destacan lo que han calificado como un cambio de tono desde la moneda. Vamos a oír al senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque, que dice de todas maneras que esto tiene que ir acompañado de otros gestos. Es un cambio radical respecto a lo que hemos visto de cuando yo era dirigente. Me parece que es la señal correcta, y esa señal obviamente debe complementarse los hechos con, ojalá, el envío al Congreso de los proyectos que precisamente protegen la indemnidad de Carabinero. Me imagino que también repensando la política de los indultos. En el Ejecutivo descartan un cambio de actitud. Vamos a escuchar a la delegada presidencial en la región metropolitana, Constanza Martínez. Yo no diría que hay un cambio de tono, sino que lo que se ha ido haciendo es un trabajo coordinado, serio y responsable, en coordinación con las policías, y lo que nosotros pretendemos hacer... Sí, sí, los policías son los que ayudan para salvar a las personas, y los criminales los van a pillar, y otras cosas que hacen esto, que acusan policías que hacen cosas malas, porque el policía puede disparar en una protesta o dispuesto a alguien malo, como tirarlo al río, o malo, feo, policía a veces las cagan, policía no es bueno. Entonces, ¿cómo los políticos van a tener leyes del Human Rights Watch, o de otras cosas de Estados Unidos, o países que van a matar, destruyen edificios, los mismos gobiernos? ¿Cómo lo criminamos? ¿Cómo lo criminamos? ¿Qué le hacemos? Dios mío. Dios mío. La estación San Pablo fue Daniel Bustos Travol. Tiene 24 años y está detenido en prisión preventiva desde su captura en enero del año 2020, y hoy ha sido declarado culpable por la justicia como autor del delito de incendio, con pérdidas millonarias. Hablamos de 20 mil millones de pesos, incluyendo un tren que se quemó en esa misma estación San Pablo el 19 de octubre del año 2019. Bueno, lanzó un artefacto incendiario en la zona de bodegas del metro, en la estación San Pablo, generando un fuego que arrasó con todo, incluso debilitó los cimientos de concreto de la estación, ha dicho hoy día, el primer tribunal oral en lo penal de la capital que cotejó testimonios, videos, fotografías, mapas georreferenciales, incluso en la indagatoria desestimando en paralelo los testimonios presentados por la defensa. Por todo esto, el Ministerio Público pide 12 años de cárcel para este hombre de 24 años, a lo que adhirió el Ministerio del Interior, que es querellante. Habla la presidenta del tribunal, el fiscal José Morales, y la abogada del gobierno en este caso. En consecuencia, se condena a Daniel Elías Bustos Chabón como autor del delito de incendio. Comunica equipo de salud rural Yo voy para diferentes radios. Perdóname, perdóname, yo soy un poco loco. Perdóname, perdóname. Pregunta, escuchando, respondiendo, todo debate, todo debate. Esto es Chile. 10.30 horas, celebración Capilla, Sagrada Familia, 12 horas, misa Capilla, San Sebastián, 12 horas, celebración Capilla, San Pablo, 19 horas, misa sede parroquial. Horario de la celebración del Viacrucis en las capillas Lourdes, Sagrada Familia, San Pablo, a las 20 horas, los días viernes, Capilla, San Sebastián, y sede parroquial, a las 19.30 horas, día viernes. Lo comunica el padre José Andrade Cárdenas, párroco. Estamos presentando el mensajero insular. En los momentos de congoja ante el fallecimiento de un ser querido, contáctese con Funeraria Vásquez, una empresa con más de 60 años de experiencia al servicio de la isla de Chiloé, con atención las 24 horas, todos los días del año. Funeraria Vásquez cuenta con capillas, artículos velatorios, carrozas de lujo, movilización, además salones velatorios sin costo adicional. Con servicio solo por la cuota mortuoria, atención por las distintas cajas de previsión, facilidades de pago, y traslados a lo largo de todo Chile. Cotice por el servicio todo incluido, y dele por la mejor opción para su ser amado. Funeraria Vásquez, casa matriz y sala de ventas en Sargento Aldea 585 en Castro, al lado del estadio, teléfono fijo 652. No sé cuántos minutos no lo puedo ver. Estoy loco. Chiloé es sur de Chile, que es poco más lejos de Puerto Montt, en otro lado una isla, yéndose para abajo, abajo para Punta Arena. Esa es, eso es bajo. En Chiloé es bonito, es una isla muy preciosa, tiene de todas cosas, malos, buenos, brujos, y otras cosas. Muy bueno, es fantasma. Ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, como una cosa. Se va aquí. ¿Qué estoy haciendo? Ah, pregunta, 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 tan, tararán, tan, 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 tan. There's no need to shop around because they always have great rates. So I know more money makes it home. A mitad de julio del año pasado, el Banco Central comenzó a subir la tasa. Ok, queríamos hablar de esta cuestión. Ah, lo puse en malo, lo puse en malo. No importa, el cagón entró, como esto. ¿Cómo era? Y ahora, lo hizo otra vez. 150 puntos más. Llegó a un 7%. La tasa de política monetaria al final es la tasa como más baja que existe, que es, por así decirlo, la tasa a la que el Banco Central le presta a los otros bancos. Y los otros bancos toman como referencia a la del Central, de ahí hacia arriba. Esos números, esos porcentajes, esas alzas, nos afectan y hartos. Todo esto tiene un objetivo final, desincentivar, qué cosa, que la gente tenga dinero en sus manos y, por ende, consuma menos. el primer impacto, la tasa de política monetaria que va a subir buscando bajar la inflación va a tener un impacto directo en los créditos de consumo. Eso es sí o sí. Si en mayo de 2021, la tasa de interés para un crédito de consumo en cuotas era de 9,58% en promedio, y en febrero de este año se empinaba hasta 16,51%. Ahora, con esta nueva alza, endeudarse a corto plazo será mucho más difícil, menos conveniente, más caro. A mí me han llamado de hecho para ofrecerme y no estoy aceptando nada. Prefiero aguantarme. Si tú vayas a sacar 200, 600 mil pesos, al final vayas a pagar 500 mil. ¿Cuál es el beneficio? Es muy alto el interés, obviamente, terminas pagando mucho más. Tienes que hacer, o sea, tratar de evitarlo, no sé, de alguna manera. Y también hay que considerar que el interés no es el único costo que se paga cuando se pide un préstamo. También hay que considerar los otros adicionales y tomar el costo total del crédito, que es... Ah, se corta, se corta, amigo. Guau, 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 lo cagaste, puya, no la weá, pu, 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 como es eso, amigo, ¿qué hiciste? Andale, 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 omi. Andale. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ok, amigo, ok, amigo, no sé de qué estoy hablando, este, ¿será? Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Hablemos de fútbol. Miren, la radio se llama, no hay una radio, es un podcast, mira, es una, esto va por nueve minutos, lo voy a adelantar, vamos a verlo, como sea, allá, se llama SBS, SBS, SBS en inglés, SBS en español. Radio, no, no radio, esto, podcast, SBS, y esa es una televisión que hay aquí que se llama SBS, canal 1, canal 2, el 3, junto con los aborígenes, porque ellos son internacionales. Los lunes, aquí, a las 8 de la mañana, o como sea, es el latinoamericano a noticias de Chile, no sé por qué será así, por eso es lo que yo veo, SBS, Spanish, Spanish.com. Ok, aquí vamos, ¿quién hablar de esto? No sé, y después lo cortaré, porque es mucho, es demasiado, de todas las cosas, religión, o alguien habla de un nombre, del nombre, del nombre, del que pasó con el nombre, el nombre, que fue el nombre, quién habló del nombre, cómo hablan de ese nombre, eso la verdad, una familia come buena comida, o la familia comida, la familia receta, la familia, todas esas cosas buenas, ok, SBS, Spanish. Hablemos de fútbol. Y en hora trece de Radio SBS, ya llegamos al tiempo de Hablemos de Fútbol, y ya se encuentra con nosotros en la línea, Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, y con una jornada de infarto de eliminatorios, donde ya se decidieron prácticamente los últimos puestos directos que se dan para el Mundial de Qatar 2022, y donde también ya se empiezan a ver quiénes también, quiénes potencialmente van a jugar la, el repechaje, y uno de ellos es, por supuesto, Perú, que en esta ocasión solo dependía de sí mismo, y le dio un dos a cero a Paraguay, que lo lleva a jugarse potencialmente con Australia o con Emiratos. Sí, así es, así es. Bueno, Perú tenía, dependía de sí mismo, claro, Colombia y Chile expectantes, porque eran los dos equipos que tenían todavía el chance de ir a un repechaje por Sudamérica, pero no hubo casi ninguna posibilidad, porque Perú a los cinco minutos ya ganaba uno a cero a Paraguay con un lindo gol de la Padula, el peruano, el delantero, y a partir de ahí se serenó mucho, hubo solamente un tiro en el travesaño de Paraguay, pero... Ah, pero Ecuador, Ecuador y Uruguay, la paz, la paz, la vida, la paz, la vida, el amor, el cariño, todo fuerte, costumbre, tradición, Ecuador, Uruguay. Era el Perú, dominó el partido, lo ganó con mucha claridad y autoridad, bastante sereno el equipo de Gareca, ya acostumbrado porque para el Mundial de Rusia también había conseguido el pinto puesto y el repechaje, y luego aumentó a través de Yotun, o sea que Perú ganó muy bien el partido, lo manejó con tranquilidad y claro, los demás equipos, tanto Colombia, que ganó uno a cero a Venezuela con un gol de James Rodríguez, y Chile que no pudo vencer como local Uruguay, estaban expectantes y seguramente complicados, sabiendo que Perú tenía muchas más chances y que iba ganando su partido con tranquilidad. Así que bueno, ahí ya tenemos en Sudamérica los cuatro clasificados directos, que ya estaban, y ahora quedaba el quinto lugar que fue para Perú. Entonces, que ahora, tal como decías, depende del partido entre Emiratos Árabes y Australia para saber cuál será su rival. Con una característica, Carlos, que en Emiratos Árabes el entrenador es argentino, es Rodolfo Arroa Arena, ex jugador de Boca Juniors y del Villarreal de España, y en Perú también es un argentino, Ricardo Gareca. Así que, en Australia hasta se habló de que posiblemente podía llegar Marcelo Bielsa, argentino, así que tenemos casi un factor común allí, ¿no? Bueno, Argentina suena mucho aquí en Asia, y pues también recordando que Australia había perdido su partido, incluso último, que ya no era relevante con Arabia Saudita, y que, por supuesto, lo lleva ahora a este repechaje inicial contra Emiratos Árabes, que le ganó a Corea del Sur, pero que lo pone también en ese potencial camino a jugar con Perú en este repechaje para ir al Mundial. Y, por supuesto, los ojos también estaban expectantes en África, donde Senegal le ganó a Egipto por un penalti, pero que también estuvo marcado por la controversia de los láser, que le estaban llegando a la cara a Salah, al egipcio, gran jugador que también, por supuesto... Ok, parece que escuché, no tengo lo puesto, no lo tengo listo, parece que escuché que Australia con Saudi Arabia, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo que lo llaman? El 7 de marzo, a las 1 de la mañana, o como es la cuestión, el jueves, entrando el miércoles, la noche, después el jueves, a la 1 de la mañana, jueves, la mañana, ¡ah! algo así. Cuando usted tiene que ir al Google, más que no veas cuándo Australia juega a Saudi Arabia, usted tiene que saber, tiene que investigarlo cuando juegan, para que lo vean, para que lo vean, porque si es verdad, Australia puede perder, puede ser una sorpresa muy, muy grande, y Australia va a decir, ¡oh, mi Dios! ¡Oh, perdimos! ¡Chao, chao, chao! ¡No entramos al Mundial! Bueno, eso es todo, el 7 de este mes, o si no, vaya a hacerlo Google, como estoy diciendo, perdón, pero así es, amor, por favor, cariño. Echan la culpa que no pudo convertir un penal cuando iba a convertirlo todas las luces en su cara. Sí, sí, fue un partido tremendo, un partido raro, bueno, Egipto había ganado en la ida 1 a 0, estos eran los mismos rivales de pocos meses atrás, han jugado a la final de la Copa África, que también estuvo tan pareja hasta el final, terminó empatada y hubo una por penales, ¿no? Igual que ahora, bueno, en este caso, bueno, ganó Senegal lo a 0 con un gol muy tempranero, y a partir de allí, bueno, el partido lo manejó Egipto el segundo tiempo, fue una larga larga, no se pudieron vencer en la larga, una larga en la que Egipto ya jugó mucho mejor que en el partido, y después, bueno, los dos arqueros se convirtieron en grandes figuras, especialmente el arquero egipcio, ¿no? El Sharawi, que tuvo una actuación descomunal, yo creo que por él el partido fue hasta los penales, porque Senegal había dominado muchísimo y ha perdido, Ismael, y cantidad de situaciones de gol, ¿no? Realmente tremendo, y después en los penales algo rarísimo, Carlos, que fue que los primeros cuatro se fallaran, ¿no? Dos de cada lado fallados, esto es algo muy, muy poco habitual en el fútbol y en este tipo de niveles, pero bueno, estaban cero a cero cuando iban al tercer penal, una cosa muy, muy rara, y que Salá, como bien decías, haya fallado el suyo, arriba del travesaño, pero está también esta controversia de los rayos láser. A mí lo que me sorprendió, Carlos, es que los jugadores egipcios no protestaran casi nunca, ¿no? Que se limitaran a patear o el arquero atajar, pero que no dijeran mucho cuando era casi imposible ejecutar bien un penal así, con el rayo láser apuntándole a la cara a los jugadores o al arquero directamente en un partido en el que se definía un paseo mundial, ¿no? Muy, muy extraño eso, y terminó igual que en la final de la Copa África, siendo el héroe Mané, Sadio Mané, el jugador de Liverpool, el compañero de Mohamed Salah, que bueno, Salah lamentablemente se va a quedar fuera del mundial. Es uno de los grandes cracks que no va a poder jugar, lamentablemente, la Copa del Mundo de Qatar. Bueno, desafortunadamente. Y la otra parte, que es la europea, vimos cómo Portugal venció al verdugo de Italia a Macedonia del Norte por dos goles a cero, y también Polonia le ganó a Suecia por el mismo marcador. Sí, sí, efectivamente. En el caso de Portugal, bueno, lo sorteó bastante bien a Macedonia del Norte. Los primeros 30 minutos parecieron un poco de zozobra, porque Macedonia se agrupó muy bien atrás. Pero bueno, esta vez funcionó esta conexión, que tanto se critica que no funciona en el Manchester United, entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernández, ¿no? Realmente muy, muy bien. Bruno fue el autor de los dos goles de Portugal. En un buen partido, más allá de que Macedonia del Norte le puso bastante resistencia, creo que fue bastante bueno el paso de Macedonia del Norte en esta clasificación, pero claro, ya no pudo, una cosa fue Italia en el partido semifinal, por decirlo así del cuadrangular, pero ya en este partido final en Oporto ya no pudo hacer nada contra Portugal, ¿no? Así que Portugal con Cristiano Ronaldo podrá jugar mundial, y para Cristiano Ronaldo será el quinto mundial que va a jugar. Así que bueno, tendrá la oportunidad de marcar, tal vez, Carlos, otra vez, ha marcado en los cuatro mundiales anteriores, a ver si puede marcar también en el quinto. En el caso de Polonia con Suecia, yo me imagino la mentalidad de los jugadores suecos, lo que deben estar pensando. Suecia, en la fase de grupos, cuando le tocó España, tuvo, dependía de sí misma, en la fase de grupos, ganando un partido que le quedaba con Georgia de visitante, iba casi inseguro al mundial como líder del grupo, no pudo ganar, perdió ese partido, luego perdió con España, tuvo que ir a un respetaje, llegó a la final de respetaje, y ahora pierde frente a Polonia y se queda fuera de todo. Un equipo sueco que perdió bien, 2 a 0, con España, con una Polonia, perdón, con un penal para variar de Lewandowski, siempre marcando algún gol, el jugador de Bayern Múnich, y después Sielinski, el jugador de Nápoles, también, marcó el segundo gol, bonito gol también. Así que bueno, otro jugador importante de Robert Lewandowski va a poder estar también en el Mundial de Qatar. Bueno, y finalmente mañana se juegan también las eliminatorias de la CONCACAF, donde Estados Unidos y México tienen también presión para pasar a la siguiente ronda, y donde Canadá está tan solo un empate jugando frente a Panamá para poder ir directamente a Qatar 2022. Sí, sí, así es, así es. Allí, bueno, un poco es ver si se cumple esto de que los tres más poderosos de América del Norte van a ir al Mundial, esto indica que sí, y además está el caso de Costa Rica, ¿no? Como cuarto tendría la posibilidad de jugar el repechaje por ese grupo, ¿no? Así que hay que ver si se dan estos partidos así, pero bueno, claro, los tres de arriba cuentan con muchísimas chances de clasificarse. Bueno, ya hablamos de fútbol. Sergio Lewinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS. Por favor, Carlos, un placer como siempre. Un abrazo, hasta la próxima. Ok, terminó. Lo voy a cortar ahora. Sería. Oh, quieren escuchar un poco más. A ver qué tiene esto y después dice... Ok, vamos a elegir uno. Nada más, uno no está amargo, bobo. Cabropo. Estás escuchando SBS en Español. Boletín de noticias con Esther Lozano. El primer ministro Scott Morrison anuncia una financiación de 5.400 millones de dólares para construir la represa Hells Gates en el norte de Queensland. El presidente ucraniano Zelensky advierte sobre una posible crisis alimentaria debido a la interrupción de las exportaciones de granos de Ucrania. Y la periodista y exaspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, es condenada por un tribunal a ocho años de prisión. ¿Cómo esto? Esto no sé cómo será, debate, pero usted como lo está viendo, cabeza rompiendo preguntas, uno no sabiendo. ¿Qué es bombas atómicas? ¿Qué es cohetes? ¿Leyes que no pueden tirar cohetes en ninguna parte, destruir ningún país? ¿Cómo esto no hay condiciones? ¿Quién aprecha el botón? ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo es la internet? ¿Cómo hablan? ¿Qué se lo puren? ¿Qué están haciendo? No hay reglas que no pueden matar, porque si un cohete lo tira al mar, Norte Corea, o hace algo en Norte Corea, o va a la NASA para afuera, o encuentra algo nuevo, la NASA, ¿cómo esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De las exportaciones de granos de Ucrania, y la periodista y exaspirante a la... Pero es criminal, 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 Dios, 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 criminal, Dios, 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 te amo, te quiero, familia, comiendo comida. La presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, es condenada por un tribunal a ocho años de prisión. Estos son los titulares del miércoles 23 de marzo. El primer ministro Scott Morrison ha anunciado una financiación de 5.400 millones de dólares para construir la represa Hells Gates en el norte de Queensland. Dice que no debería haber ninguna oposición al proyecto y ha instado al gobierno de Queensland a apoyar la construcción. Morrison asegura que creará miles de puestos de trabajo y generará miles de millones de dólares en la economía y la industria agrícola de Queensland durante la construcción y las operaciones. Los productos agrícolas que se van a producir y los 10.000 empleos que están en los beneficios de esta represa que se están construyendo y ese producto que va a llegar al puerto de Townsville va a salir en barcos y en siete días va a estar en Singapur. Eso es lo que hacen estas represas. Desbloquean la oportunidad y la riqueza de esta región que está ahí, lista para ser explotada y que generará ingresos, decía Morrison. Pero quienes se oponen al proyecto, incluidos algunos residentes locales y operadores de pequeñas granjas, dicen que los fondos de los contribuyentes deben gastarse en medidas alternativas de seguridad del agua, no en una represa de propiedad privada y administrada por irrigadores a gran escala. Y el presupuesto federal incluirá más de 700 millones para apoyar la capacitación médica especializada en áreas regionales. El programa, que comenzó en el 2010, capacita a médicos locales en áreas de especialidad médica y continuará durante cuatro años más a partir del 2022. Estos 708 millones en fondos se gastarán en aumentar el programa, lo que significa que habrá 920 médicos a tiempo completo cada año, con capacitación en salas de especialistas, cirugías de día y hospitales privados. El ministro regional de Salud, David Gillespie, dice que esto impulsaría la fuerza laboral médica en áreas regionales y rurales. Y nos ocupamos ahora de la guerra en Ucrania. La viceprimera ministra ucraniana, Irina Bereshchuk, dice que al menos 100.000 civiles están tratando de escapar de la ciudad sitiada de Mariupol, pero no pueden debido a la falta de corredores humanitarios seguros. Ella dice además que los bombardeos rusos impidieron que los equipos de rescate accedieran a un teatro bombardeado, donde las autoridades creen que cientos de personas se estaban refugiando bajo tierra cuando fue alcanzado por un ataque aéreo la semana pasada de las fuerzas rusas. Rusia ha negado haber bombardeado el teatro o haber atacado a civiles. Y mientras tanto, el secretario general de las Naciones Unidas dice que es imposible que Rusia gane la guerra en Ucrania y que es hora de que cesen las hostilidades. Antonio Guterres dice que incluso si Rusia logra conquistar la ciudad de Mariupol, en última instancia no tendrá sentido. Él dice que la guerra se está volviendo más destructiva e impredecible cada hora y las negociaciones para terminarla deberían comenzar de inmediato. Escuchamos a Guterres con traducción de AFP. Al mismo tiempo, no podemos perder la esperanza. A partir de mi contacto con varios actores, están apareciendo elementos de progreso diplomático en varios temas clave. Hay suficientes sobre la mesa para cesar las hostilidades ahora y negociar seriamente ahora. Esta guerra es imposible de ganar. Tarde o temprano tendrá que pasar del campo de batalla a la mesa de la paz. Eso es inevitable. La ONU dice que más de 10 millones de personas han sido expulsadas de sus hogares en Ucrania. Dice además que ha habido 953 muertes de civiles confirmadas, pero admite que el total exacto es probablemente mayor. Y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió sobre una posible crisis alimentaria debido a la interrupción de las exportaciones de granos de Ucrania. Durante un discurso en vídeo ante el Parlamento italiano, Zelensky dice que Ucrania tendría dificultades para exportar sus productos agrícolas. Ucrania siempre ha sido uno de los mayores exportadores de alimentos, pero ¿cómo podemos sembrar bajo el bombardeo de la artillería rusa? ¿Cómo debemos sembrar cuando el enemigo está colocando deliberadamente minas en los campos y destruyendo bases de combustible? No sabemos qué cosecha tendremos y si podremos exportarla cuando nuestros puertos sean capturados y bloqueados. Maíz, aceite vegetal, trigo y muchos otros productos, decía Zelensky. Ucrania es un importante exportador de alimentos y Zelensky dice que la hambruna podría afectar a varios países. Pidió al gobierno italiano que sancione a Rusia, imponiendo embargos comerciales, prohibiendo la entrada de barcos rusos a los puertos de Italia y bloqueando las propiedades y cuentas bancarias de los oligarcas rusos vinculados con el Kremlin. Dice que le ha preguntado al Papa Francisco sobre un posible papel del Vaticano en la mediación de las conversaciones de paz. Y en otros asuntos, una jueza rusa condenó el martes al opositor Alexei Navalny a nueve años de internamiento en una colonia penitenciaria de régimen estricto, intensificando así la presión contra el principal opositor del Kremlin en plena ofensiva rusa de Ucrania. Los abogados de Navalny fueron detenidos por la policía mientras daban entrevistas a los medios después de la sesión en la corte el martes. Olga Mikhailova y Pamir Kovszep fueron arrestados y se los llevó un autobús de la policía por razones que de momento no están claras. Navalny ha sido declarado culpable de estafa y desacato. Antes de su arresto, su abogada dijo que defendería la liberación de Navalny. Por supuesto, apelaremos contra el veredicto tan pronto como lo recibamos, presentaremos quejas de inmediato y en consecuencia tendremos que familiarizarnos con la transcripción de la sesión del tribunal. Como saben, en el proceso no pudimos usar grabadoras de voz ni materiales de casos electrónicos que tenemos, decía la abogada de Navalny. Conocido por sus investigaciones sobre la corrupción de las élites, Navalny lleva más de dos años bajo una dura represión de las autoridades. En agosto del 2020 cayó gravemente enfermo en Siberia, víctima de un envenenamiento con un agente nervioso del que responsabiliza al presidente ruso Vladimir Putin, algo que el Kremlin niega. Y volvemos a Australia para contarles que el líder laborista Anthony Albanese dice que no habrá una investigación para examinar las denuncias de intimidación a la difunta senadora de victoria, Kimberly Kitchin. A pesar de las crecientes peticiones a que se realice la investigación, incluso por parte de exparlamentarios laboristas, Albanese dice que no es necesaria. Le dijo al programa Nines Today que la senadora Kitchin hubiera querido que el partido siguiera adelante y se dedicara a una victoria laborista en las elecciones. No hubo quejas presentadas en ningún sentido formal sobre estos problemas. El único problema que se planteó fue la posición de Kimberly en el comité de tácticas, decía Albanese. Y el gobierno australiano anunció el martes la creación de un mando militar espacial siguiendo el modelo de la Space Force de Estados Unidos. El ministro de Defensa, Peter Dutton, dijo que el espacio está cada vez más saturado y ya está siendo disputado, entre otras cosas, porque los límites entre la competencia y el conflicto son cada vez más difusos, decía Dutton. Este nuevo brazo armado espacial, llamado Space Command, será pequeño en sus inicios, dijo el ministro, sin dar cifras, y el objetivo será contrarrestar las ambiciones militares de China y Rusia en el espacio, así como de todos los países que ven el espacio como un territorio que hay que tomar en lugar de compartir. Y nos vamos ya a Latinoamérica. La periodista y ex aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, fue condenada por un tribunal a ocho años de prisión. Chamorro seguirá bajo arresto domiciliario, régimen en el que se encuentra desde junio pasado. El gobierno de Daniel Ortega la acusa de delitos como lavado de dinero y apropiación indebida. Según la Fiscalía, los delitos habrían sido cometidos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una ONG que lleva el nombre de la expresidenta de Nicaragua y madre de Cristiana, dedicada a promover la libertad de prensa y expresión. Chamorro ha rechazado los cargos y asegura que el caso fue fabricado por motivaciones políticas para perpetuar al presidente Daniel Ortega en el poder. En unos minutos, hora 13, ampliará esta información. Y acabamos de conocer una noticia de última hora relacionada con los deportes en Australia y es que la tenista y número uno del mundo, Ashley Barty, acaba de anunciar que se retira del tenis profesional. Ampliaremos esta información cuando tengamos más detalles. Y en las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 74,05 centavos de dólar americano y a 67,05 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta día soleado con 29 grados de máxima, Adelaide nubes con 22 de máxima, Melbourne nuboso con 19 grados, Canberra lluvias con 27 de máxima, Brisbane sol con 31 grados, Sydney y Llobiznas con 24 de máxima, y Wollongón lluvias también con 25 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13. Aquí lo paré, esto, lluvia, harta lluvia. Llovió harto día, como seis horas, paró por una o dos horas, ahora parado después de tres horas. Un pueblo se inundió, flat, como dice, inundación, otra vez cosas que pasan, se cae un árbol a otro lado, una cosa, un auto da vuelta, cosas raras pasan en el mundo, pero vamos a aprender cómo se para para decir la verdad, escuchando, ya había adultos, las familias haciendo comida, se ven bonitos, se ven bonitos, no sé cómo explicarlo, no sé, estoy rojo en la cara, estoy rojo en la cara, me mataste, me mataste. ¿Cómo lo paro ahora? Perdón, respóndeme, por favor, ¿cómo lo hago esto? A ver, a ver, aquí, parece que, perdón, hasta luego. Y cuatro será el próximo desafío.